bien chicos esta va a ser una serie de vídeos de cuatro donde voy a presentarles pues algunos datos que nos están dando en el evento de ranjit vale ranjit es el personaje que se supone que viene de natlan vale no creo que sea por él no sea perteneciente a la región de natlan pero sí que conoce pues cierta parte de la región pues que la ropa sea tomada y porque no me parece de alguna ropa de una región en todo caso sería una ropa similar a los de sumerio de sumerio valioso mediano bien que nos comenta ranjit vale esto como dato adicional sobre todo de todas las filtraciones que hemos tenido pues puede llegar a comprobar muchas cosas esta primera parte vale podemos hablar un poquito de los reyes vivas vale dice en qué se parecen los reyes vivas los saurios de natlan vale esta parte importante en natlan hay saurios capaces de escupir bola de fuego vale en este caso ya me recuerden que llaman dragones a los saurios vale pero en este caso realmente nosotros lo llamamos dragones vale dentro de dentro de los leaks los llamaron dragones pero en este caso se llaman saurios o algo así como dinosaurios vamos vamos tomando por ahí la la conjetura vale en este caso pues representan a los reyes como se llama los monstruos que son parecidos a dinosaurios y fuego vale dragones bien la sensación que producen cuando hay un exceso de elemento piro es muy característico de natlan o sea que siempre están cumpliendo en realidad mi plan empezando desafío más sencillo tiene ser primero no necesita esconderse mal caso vamos omitiendo por aquí vale aquí nos habla de comida no nos interesa vamos a la segunda parte vale bien datos importantes en esta segunda parte que probablemente en este segundo contexto va a seguir apareciendo nos es parte del evento recuerden que esto sale cada dos días con lo cual voy a ir poniéndoles los vídeos pero ya juntitos para que los tengan juntitos de hecho grabé el capítulo 2 antes de este porque pues pensé que si iba a salir algo y si realmente se salió algo importante bien vamos a darle a la segunda opción que dice por ciento nunca he visto a nadie en atlas y nos hablan obviamente de los personajes en atlas una información relevante me quito aquí para que lo leamos los habitantes de natlan sienten cierto recelo con su respecto a abandonar su tierra como extranjero no es un tema del que pueda opinar o sea que básicamente no quiere decir nada porque no quiere chafar una fiesta pero bueno ellos sienten mucho recelo en salir de su nación porque porque recuerden que es una representación americana de los nativos y nativos pues obviamente no estaban orientados a viajar a través del mar o algo así vale pues ellos no eran muy muy celosos con sus tribus y rituales de hecho entre las mismas tribus de latinoamérica américa eran muy recelosos en compartir sus recursos con otros bien no entiendo muy bien sus costumbres y tabúes es lo que acaba de comentar pero supongo que no será tan sencillo como que se adapten al clima del exterior que también el clima donde ellos viven pues bueno no es el mismo recuerden que en la conquista americana española americana y demás y trajeron los españoles al caso de méxico nos trajeron por ejemplo la viruela si no me acuerdo y mató mucho a mucha gente entonces ellos no salen de su región precisamente porque si se salen de ella obviamente les va a afectar el ambiente bueno exterior clima y ya está algo que también nos comenta range y no lo dije aquí en esta primera parte vale cuando lo encontramos por primera vez nos comenta que este casco es característico de las personas que viven en atlant y tienen diferentes diseños de ropa así que chicos tomáis en cuenta esta información si ustedes miráis el casco vale y buscáis en internet vale un casco en español a ver un casco español español del siglo 15 vale pueden notar que son similares vale aquí como pueden ver son cascos y obviamente en este caso el del atlant con lo cual confirmamos y obviamente con la ballesta que está en la parte de atrás del arco confirmamos que si tiene que ver algo con la conquista americana y obviamente el que queremos lo cual bueno ya confirmamos efectivamente 100% ya no es un link de que pues la región pues iba a ser algo que tenga que que tienen que ver esos cascos bueno no sabremos hasta que atlant pero esta información haya servido no es la gran cosa de información como dato curioso para para cómo se llaman para aquellos que quieran saber un poquito más sobre en atlant antes de que lleguemos a la región y estos son datos confirmados así que no y el 2 y posteriormente 34 que los juntos y vámonos al siguiente